Compas, buenas tardes, somos Vado Arquitectura y Diseño, nos encontramos nuevamente en el mes de enero aquí en nuestro proyecto de la casa Itzamatitlán, por ahí les quedamos a deber, el último video por error lo borramos, sin embargo bueno ya estamos aquí al día de hoy para poder grabar los avances en cuanto a esta obra, ya se inició por ahí la construcción de una barda perimetral, ya se colocó el primer alero de teja, está pendiente el alero más grande que es del área íntima, la colocación de esta misma, vamos a mostrarles la teja como es, es una teja de un ala solamente, también vamos a mostrarles en qué procedimiento quedó en el mes de noviembre, diciembre cuando terminamos en obra negra esta casa, y pues bueno vamos a darles a saber todos los pormenores en cómo vamos en esta casa, acompáñanos Bien compas iniciamos, pues bueno así fue como quedó la fachada de este proyecto, es un proyecto bastante introspectivo si ustedes se dan cuenta, se ve bastante interesante los claroscuros que se forman pues luego luego desde el acceso a esta vivienda, observen esta sombra que se genera al abrir la puerta, la luz, el rayo de luz o el cubo de luz que se genera ya en nuestro espacio distribuidor y pues bueno también tenemos bastante luz, bastante sombra dentro de estos espacios, tenemos corredores, tenemos estas áreas techadas, este es el área social se alcanza a ver esta viguería, es una viguería de madera, lo que le cuelga pues es el excedente del impermeabilizante asfáltico que colocamos estas vigas, que bueno nos van a dotar de un juego de luz y sombra dentro del espacio distribuidor, esta barda prácticamente es una venda que no nos deja ver del patio de servicio hacia afuera, ni de afuera hacia adentro, este otro muro de piedra también es una venda que nos tapa la vista de lo que es los espacios íntimos, las recámaras, en medio de él vamos a colocar unas grandes jardineras para que sea un micro microclima, para poder crear un microclima dentro de estos espacios en las recámaras vamos a acceder para que ustedes observen como quedó el espacio, ya no grabamos la última parte que fue la colocación de este impermeabilizante, creo que si grabamos la colocación de las vigas la colocación de la tabla, la tabla de contacto para la teja, la colocación del impermeabilizante, repito del otro lado tenemos la fachada, es una fachada en esquina aquí está, ustedes pueden observar el alero, el alero de la fachada ya tiene la teja colocada es una teja, bueno es una marca que se llama el águila, la fabrican aquí en México en el estado de Puebla y pues bueno, lo que les decía es una teja con un alero, un ala sobre el cual se posiciona la siguiente pieza, el canal de la teja, es decir, es como si fuera la teja de caña pero sin embargo lleva un ala para que la caña se posicione encima de lo que es una pieza sobre otra y esto haga un canal pues para lo que es el agua pluvial perfecto, se ve excelente ya con la teja comentanos, por ahí te vamos a dejar en la parte de arriba del video un link, no de la colocación de la teja en esta casa en otra casa donde la colocamos para que ustedes puedan observar como se hace el procedimiento de la colocación ya se está realizando también la construcción de esta barda es la barda perimetral, ya se decidió no dejar acceso de este lado de la calle es un bloc, bloc de concreto pigmentado con este color terracota y bueno, se van traslapando las piezas son piezas normales y piezas con este acabado rústico como tipo piedra se ve bastante bien, comentanos que tal te parece que tal te parece a este acabado le da un aspecto como si fuera bloques de tierra como si fueran sillares se ve bastante bien, ahorita lo vamos a observar por adentro y pues bueno, aquí está la teja si ustedes observan, les repito es un proyecto bastante introspectivo tenemos únicamente esta ventanita que no es para mirar ni de adentro hacia afuera ni de afuera hacia adentro es para iluminar aquí vamos a colocar un vitral de una ventana con vidrio matizado de algún color para que este color pues nos dote de iluminación dentro del espacio observen ahí les voy a dar una entradita de cómo quedó el corredor ahí se ve la madera perfecto vamos hacia adentro este estos muros de piedra que quedaron bastante bien ya con el tiempo la piedra ustedes notenlo va agarrando diferentes matices obscuras algunas piedras rojizas y pues bueno esto le da bastante contraste a la fachada en este espacio libre que dejamos vamos a colocar una banqueta dejamos el metro libre y dejamos 50 centímetros de lo que es este abocinamiento de la fachada en estos 50 centímetros vamos a colocar algunas especies que soporten el calor para darle más ambiente aquí a la fachada tal vez unos cactus como lo hicimos en el render y pues bueno se va a ver bastante bien la fachadita este abocinamiento prácticamente es una mentira que nosotros hicimos aquí esto no es cierto que está así de alto esto es un cubo de tinaco pues para disfrazarlo nosotros hicimos el abocinamiento del acceso y se ve que es un gran acceso que pues bueno es para jugar prácticamente con 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 estas herramientas de diseño nos hace pensar que es bastante grande estamos jugando con un espacio bastante alto que posteriormente se disminuye en esta compresión siempre siempre estamos manejando estas técnicas en nuestros diseños esta compresión aquí vamos a a colocar un falso plafón para que esta compresión se sienta todavía aún más para que para que en el espacio de transición de sombra y luz pues ya tengamos aquí esta ampliación es una ampliación a cuatro metros una expansión del espacio que se da a cuatro metros esta viguería se le va a colocar encima tal vez un cristal un policarbonato no le vamos a poner madera para que esta iluminación entre sobre todo el espacio este espacio se vuelve un faro un faro de luz que que ilumina todos los espacios la iluminación entra de esta manera hacia lo que es la cocina aquí va a ser la cocina entra hacia lo que es el corredor el primer corredor aquí está pendiente una una bóveda una bóveda de ladrillo que que vamos a colocar que nuestro cliente no la quiere colocar por ahí le vamos a dejar este mensaje en este video para que la coloque y pues bueno termine siendo una similitud de estos espacios que nosotros hemos observado en los conventos en las iglesias mexicanas en las casas incluso coloniales mexicanas nosotros estamos retomando estas ideas pero de alguna manera en un en un sentido un poco más contemporáneo observen quedó bastante bien los detalles los dinteles de las puertas le pusimos un pivote de varilla sobre el bloc para que se sujetaran y pues bueno esto nos sirvió de alguna manera como dintel para soportar los bloques que van arriba de la puerta en su caso si no hubiese sido madera le hubiéramos colocado concreto con algún armex de hecho la propuesta así era con armex nada más sin embargo a petición de nuestro cliente colocamos estas estos dinteles de madera entonces quedaron bastante bien bastante estéticos y pues le dan un aspecto todavía aún más rústico a la casa observen siempre en todos los videos les venimos mencionando que la casa se sucede en momentos en remates visuales en el primer momento vimos este muro que al abrir la puerta de acceso yo únicamente veo aquí este remate aquí vamos a colocar algo para que ese sea el remate visual lo mismo se produce ya entrando o accediendo a la casa al primer corredor otro remate visual que prácticamente es el el muro de piedra este muro de piedra labrada también quedó bastante bien sin embargo pues es un procedimiento bastante lento por consiguiente pues sale bastante caro construir un muro de este tipo sin embargo estéticamente se ve súper súper bien es un muro de prácticamente cinco metros de altura por nueve de de ancho ahí por ahí en el en el playlist está el procedimiento completo de la construcción del mismo a lo largo de los vídeos se estuvieron construyendo grabando la construcción de estos pollos o estos muros bajos ya imagínense ya planadita la casa bien repelladito algunas macetas para para adornar aquí el espacio macetas también en aquellos pollos o macetas colgadas desde las gualdras este es el otro pasillo que que se generó o el otro corredor observen los corredores están franqueados o quedaron franqueados por estas columnas de concreto martelinado las gualdras son de 20 por 20 centímetros que pues bueno es el soporte estructural de lo que es la viguería de madera quedó bastante bien este proyecto aquí tenemos la viguería de madera que se generó en el espacio social sala comedor cocina dejamos estas varillas estas barbas para colocar un abocinamiento sobre el cual vamos a suspender la campana o incluso puede quedar así porque automáticamente los humos o los aromas de lo que es la estufa van a subir hacia una chimenea que también nos va a dar vista a la fachada principal vamos a ir grabando todos estos elementos como como fue quedando aquí está la cruz la cruz que trajeron los albañiles el día 3 de mayo recuerden que aquí en méxico se festeja el día de la cruz y el día del albañil tardamos 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 prácticamente nueve meses aquí compas en levantar esta esta casa en obra negra todas estos tragaluces estas ventanitas son prácticamente tragaluces ahorita está nublado sin embargo a estas horas el sol penetra por esta parte y nos dota de iluminación al espacio comentanos que tal te parece esta obra te gusta suscríbete suscríbete si apenas encontraste el canal el patio de servicio les repito estos muros de piedra son vendas que no nos dejan ver hacia la parte exterior este es el cuartito de servicio está vinculado con el con el pasillo de acceso este pasillo esta compresión observen de alguna manera estamos reutilizando aquí en en este proyecto aunque de una en una escala menor la promenade arquitectónica de Le Corbusier o el recorrido arquitectónico vamos a acceder al otro espacio estas columnas quedaron bastante bien concreto martelinado se le agregó grano de mármol o marmolina o en otros lugares le nombran cero fino cero grueso no es otra cosa que polvo de mármol o desperdicio de mármol estas columnas ya martelinadas con este grano de mármol adquieren un contraste importante se generan algunos brillos en la columna que le dan este aspecto interesante todo todo el procedimiento está grabado compas son alrededor de 40 videos que generamos a lo largo de este proyecto ahí les encargo que entren al playlist de esta obra para que observen cómo se realizó todo esto cómo se realizó la colocación de las vigas de las gualdras de las vigas quedó bastante bastante bien observen este claro oscuro que se genera dentro del espacio la iluminación en el corredor la sombra en este en este otro corredor es un corredor en L este es el primero y este es en el que estamos ahorita es la L entonces todo gira en torno todo el proyecto gira en torno a estos árboles en un principio nuestro cliente quiso derribar estos árboles sin embargo pues fue una una propuesta que se dejara para crear una gran jardinera y pues bueno que se antepusiera o que siguiera después del del patio más bien el patio está antepuesto y posteriormente el la jardinera esto va a ser un gran patio aquí donde está la jardinera vean cómo se genera todo todo este espacio de patio como un espacio vinculador entre las recámaras y entre el espacio social cocina comedor aquí van a ser los eventos este algún cumpleaños alguna fiesta de año nuevo que acabamos de pasar aquí está la teja si es una teja marca el águila ya lo ya lo ya lo venimos comentando desde el principio estas piezas por metro cuadrado se lleva 10 piezas 10 piezas por metro cuadrado lo analizamos en un vídeo de otra casa donde la colocamos y pues bueno esto nos sirve como elemento para cuantificar el metro o las piezas de acuerdo al metraje cuadrado de área a cubrir los dinteles se repiten observen tuvimos que utilizar aquí viga de 25 centímetros para cubrir el ancho de los 20 centímetros del block 20 centímetros aquí llevamos block acostado o atizón y pues bueno de esa manera pudimos cumplir aquí vamos a tener un medio bañito el excusado del otro lado el lavabo tenemos una recámara secundaria cada recámara tiene su su baño tenemos el muro cabecero observen esta privacidad esta introspección estos métodos de introspección aquí vamos a tener algunas especies que soporten aquí el clima algunas hojas elegantes alguna garra de león entonces estas especies que soportan bastante el clima y pues bueno de alguna manera se va a volver un cuadro natural que nosotros creamos a través de esta abertura que pues bueno también nos dota de iluminación al interior del espacio y no nos deja ver hacia la calle si no tuviéramos este muro tuviéramos la molestia de que tenemos la vista hacia la calle y de la calle nos pueden ver y tendríamos que colocar todo el tiempo aquí las cortinas como se suele hacer y pues bueno el chiste es la privacidad y tener esta claridad el muro cabecero aquí va la cama aquí va el closet tenemos el baño completo aquí va una barra de lavabos el espejo otro punto focal al abrir la puerta del baño lo único que vamos a ver es el lavabo y el espejo regadera excusado y su ventanita de iluminación nuevamente no nos deja ver nada vamos hacia este lado esta es la otra de cámara tuvimos que dar vuelta porque no nos deja pasar la la teja se repite lo mismo esta estos huecos estos vanos que al final de cuentas son canceles que nos dotan de iluminación observen el claroscuro que se genera sigo insistiendo estos claroscuros generan de alguna manera alguna paz interior dentro del del habitante de la casa hay que saber balancear bien estos elementos de luces y sombras si es mucha luz nos genera bastante estrés si es mucha sombra mucho mucha oscuridad nos puede generar tristeza entonces todos estos microambientes se generan a través del balanceo adecuado entre estos elementos que son gratis la luz y la sombra aparte son gratis vamos a realizar unos aplanados aplanados rústicos acorde al estilo de la de la casa vamos a ir grabando todos estos procedimientos saludos a nuestro cliente don manuel allá en estados unidos perfecto este es otro punto focal que yo alcanzo a ver desde al momento que yo accedo en el en el distribuidor llego a la L que nos distribuye a través de los corredores de allá hacia acá es otro punto focal entonces esto es importante dentro del recorrido arquitectónico los puntos focales que voy a ver que en cada momento a cada giro en cada paso se vean cosas diferentes estos pollos ya les comenté unas macetitas arriba a lo mejor otras colgando aquí con algunas armellas por ahí les voy a dejar una foto donde ya tenemos este mismo procedimiento y ya tiene esto que les estoy comentando y pues bueno lo prometido es deuda ahí está coméntanos que tal te parece este este proyecto esta obra aquí faltan unos escaloncitos vamos a colocar unos cuatro escalones para poder bajar a lo que es el el patio vamos a grabar lo que están haciendo están haciendo estos muros se ve bastante bien estas piezas se parece que es parece que es son piezas de sillar perfecto perfecto se está reutilizando la piedra verdad santos para el mamposteo excelente toda esta piedra sobró pues de del desperdicio que se fue formando de de haber labrado este gran muro observen quedó bastante bastante bien si me excedo en este video pues es por porque no habíamos venido vale ahí está como quedó el muro como se ve la fachada me voy a hacer más para atrás a donde de el límite del terreno observen se ve bastante bastante bien la fachada estos elementos hacen este elemento este color del blog hace contraste con el negro de la de la piedra el maestro santos que fue encargado de la obra pues sigue construyendo santos saludos vale perfecto vamos a ponernos de acuerdo para ver que día se va a colocar la teja para que podamos venir y mostrarles el procedimiento ahí está compas el proyecto se ve materializado es un proyecto de introspección de corte un poco tradicional sin embargo con estos te hablan santos sin embargo con estos toques de contemporaneidad si ustedes han analizado las casas de luis barragán él coloca estos muros estos muros grandes muros verticales dentro de la cuadra san cristóbal en el estado de méxico entonces de alguna manera nosotros nos vemos influidos en esta parte del diseño por luis barragán aparte vamos a proponer colores muy mexicanos en esta fachadita vamos por ahí a influenciar a nuestro cliente a ver si se nos deja en el render le pusimos un color rosa con este muro este muro color amarillo parece lo demás color blanco adentro colocamos también un color rosado dentro de esos corredores e implementamos el color amarillo como ya les comenté entonces si si vamos quedando de acuerdo con nuestro cliente la manera de este de las terminaciones de este proyecto creo que va a quedar todavía aún más interesante que tal les parece compas como ven el patio el gran patio los corredores falta la bóveda la bóveda es necesario tiene que ir para crear estos contrastes aún más marcados entre luces y sombras les repito les repito perdón como si fuera un un convento un espacio de estas parroquias mexicanas observen la altura del muro bastante imponente es un metro de aquí abajo casi un metro de aquí al a la loza son tres más otro metro hacia arriba que tal te parece observen la calidad del del trabajo del labrado esta techumbre perfecto con esta perspectiva me despido jóvenes soy el arquitecto cristian vázquez saludos continuamos con el proceso constructivo de esta obra acompáñanos jaja m m m m m m m